Influencer explota contra chef mexicano. Tragar gratis sí es un trabajo. Edgar Núñez es considerado uno de los chefs, no solo de los más grandes de México, sino de todo el mundo. Y él dio a conocer el caso de cómo una influencer colombiana llamada Manuela Gutiérrez le pidió comida gratis para ella y para su novio, a cambio de promocionarlo en sus redes sociales. Sería en Trier, donde el chef mexicano tiene más de 200.000 seguidores, que lo llamó Gorrones Internacionales. Además comentó que Manuela tiene muchos menos seguidores que él. Manuel se burló diciendo que solo faltaba que ella le pidiera que fuera por la pareja al aeropuerto y además acusó. No sabía que tragar gratis era trabajar. Ahora bien, ¿qué fue lo que le escribió Manuela al chef? Bueno, ella le escribió. Hola, ¿cómo están? Su restaurante es simplemente espectacular. Estaré en México a final de mes con mi novio y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario en donde los recomiende y muestra sus servicios en Instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas. A cambio de comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes. A esto el chef respondió. Ja, 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 ja. Eso sí que para muchos, el mensaje de la chica fue respetuosa, pero estuvo fuera de lugar porque realmente quería comer de gorra. Es decir, gratis. Ahora bien, ¿qué comentó la chica en ese momento? Bueno, tras que el chef revelara el caso, ¿por qué había tanto odio en la humanidad? Y es que ya dijo Isito. Mejor no pararle bolas, ni prestarle atención a esa gente llena de odio y de malas energías. Ni nos estresemos. Yo amo la atención. A mí me fascina ser el centro del universo. Me están dando más importancia a la que merezco. Tras esto, el chef respondió. Ya subió la chava que hay mucha gente con odio en el mundo. Ahora resulta que yo soy el malo de la historia. Cuando deberían tener mucho cuidado con a quién inviten, a quién consideran influencers. La mayoría de la gente se da una vida que no le alcanza. Y a ustedes les van a hacer creer que tienen una vida que no tienen. Yo lo hago con el fin de que se den cuenta de que hay gente que solo se busca aprovechar de otros. Y quieren andar presumiendo en redes algo que no viven y no es su realidad. Ahora bien, de esto ya pasaron varios días. Y el caso se ve enfriado. Pero entonces, la polémica volvió a explotar. Y es que un influencer se le fue con todo al chef, asegurando que comer gratis sí es un trabajo. De acuerdo con el influencer Marta María, tragar gratis sí es un trabajo para los creadores de contenido. Además, que deja claro que jamás asistirá a comer al restaurante del chef mexicano porque trata mal a un gremio. Ella dijo, hay muchas compañías que le pagan una suma considerable a las influencers por comer en sus restaurantes. No solo les dan de comer gratis, sino les pagan por eso. Aseguró que varias empresas han dejado los medios tradicionales para promocionarse, incluso haciendo campañas con influencers. Ella dijo, las empresas han dejado los medios tradicionales como radio y televisión para invertir su dinero en campañas con influencers. Tras esto, el chef replicó, no es un trabajo. Además, le recomendó al influencer, mejor seguir bailando. Incluso dijo, gracias por hacerme el día. Ok, este editor fue dirigido para el chef mexicano que dijo que tragar gratis no era un trabajo. Déjame decirte que sí lo es. Te cuento, no iría a tu restaurante a comer por la falta de humildad. Pues claro que no vas a venir. Son michelines y estuvieran en el top 50 de los más famosos restaurantes. Son michelines, no michelines. Que trata mal a un gremio. ¿Te gustaría que tratara mal al gremio de la culinaria, de la alta cocina o la gastronomía? Pues así mismo, no les gusta a los influencers que nos dan mal. Tú sigue bailando, ¿eh? Y sí, hay muchas compañías que le pagan una suma bastante considerable a las influencers por comer en su restaurante. Es decir, no solo les dan de comer gratis si no les pagan por eso. Listo, tal vez tu restaurante es un poco más grande y necesitas una influencia. Ah, necesito una influencia de Dios. Las empresas han dejado los medios tradicionales como el radio y la televisión y estoy invirtiendo. Gracias por hacerme el día. Bye, corazón. Sobre este punto te quiero comentar algunas cosas. En primer lugar, sí, sí existen los intercambios. Pero normalmente es ganar, ganar. Además, como dicen muchos, ya cualquiera se hace llamar como influencer. Otro punto importante. La manera de gente que hace reviews de comida, es decir, críticas, y da su opinión sobre ella, haga su propia comida. ¿Para qué? Para poder dar su opinión real. Y yo en eso estoy muy de acuerdo. Y no solo de comida, sino en otras cosas. Y es que piénsalo. Imagínate que tú te dediques a dar una opinión sobre algo. Si te pagan, podrías ser 100% honesto. Y es ahí que le digo a los supuestos influencers. Si hacen reviews o críticas, sean honestos. No engañen al público. Y es que la gente les cree y les tiene cariño. Por favor, no les mienten. Y una cosa es promocionar una marca y otra cosa es ser un verdadero gorrón. Y querer que todo te salga gratis, sin valorar el trabajo de los demás. Tenlo en cuenta. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. ¡Archivos Miedo! Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.